En la 42ª reunión plenaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores, a la que asistió Rafael Moreno Valle, se aprobó un nuevo operativo de seguridad para la temporada navideña y que estará coordinado por el nuevo presidente José Calzada, mandatario del Estado de Querétaro. La campaña de seguridad estará vigente el 14 de diciembre al 6 de enero. Al inicio de la sesión, el jefe de gobierno del Distrito Federal informó que en el periodo julio-octubre de 2011, en comparación con el mismo lapso de años anteriores, se redujo en 2.6% en el número de delitos. A la reunión asistió con la representación presidencial el secretario de Gobernación Alejandro Poiré, quien atendió cada uno de los informes presentados por los ejecutivos estatales. Entre las propuestas está la elaboración de un catálogo delictivo que contempla 39 modalidades y que el próximo año se destinarán a labores relativas a seguridad pública a 20 mil millones de pesos por parte de todas las entidades federativas. Otra de las propuestas al Programa Nacional Conago para la prevención de las adicciones es el de políticas públicas de tratamientos y reintegración a la vida social y productiva, bajo la premisa de una visión integral para propiciar una nueva vida. También se presentó un Programa Nacional de Vivienda para apoyar a las policías estatales y municipales, el cual ya lo dio a conocer al presidente de la República y se propuso al Consejo Nacional de Seguridad Pública con un monto de mil millones de pesos que fueron aprobados por el Congreso de la Unión. El secretario Alejandro Poiré reconoció la importancia del trabajo común con responsabilidad compartida y señaló que se han identificado los delitos del foro común en los que se puede hacer un esfuerzo para reducir la incidencia, así como reforzar la supervisión de los cuerpos de seguridad pública.